Eso y otros temas fuertes que tenemos es el de la migración, sobre todo la migración de los chiquitines, de aquellos jóvenes menores de edad. ¿Qué les voy a decir? La mayor migración se da entre los 12 y 17 años y en el caso de México, contrario a lo que se pensaría la protección a esos jovencitos, pues nada está bien sustentado. La semana pasada se dio el diálogo interparlamentario en México-Ecuador y se expresó de esa manera que falta todavía mucho por hacer en defensa de los civiles, de los jovencitos que viajan por necesidad a otros países y muchas veces lo hacen solos. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, ella es senadora por el Distrito Federal del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión del Distrito Federal. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos tomes la palabra. Eduardo, por el contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. El objetivo de impulsar esas reformas que se ven y se sienten necesarias para proteger a los migrantes y sobre todo a los niños, ¿de qué manera ha sido tomada y cómo se tradujo en el diálogo interparlamentario? Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, por una parte, la intención de este diálogo interparlamentario es que Ecuador está trabajando en una ley de movilidad humana. Siendo México un país donde claramente tenemos flujos migratorios inmensos, México sí puede ser un país que sirva de ejemplo de qué se hace o incluso de qué no hacer. Y en este sentido se vio el diálogo parlamentario entre diputados y senadores de México y asambleístas de Ecuador. Uno de los temas importantes, como tú bien señalabas, es el de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Ahí hemos tenido algunos avances. Un avance muy importante vino desde la administración anterior con los oficiales de protección a la infancia, es decir, oficiales migratorios, pero que tienen una capacitación mucho más adecuada y especializada para tratar con los niños, niñas y adolescentes. Y ahora en estos últimos meses lo que fue la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí hay una primera parte que sí, México tiene muchos, lo puede presumir. Hay otra parte donde claramente hay deudas, hay una deuda en la aplicación de esta ley, no se ha aplicado, bueno, ni siquiera se ha hecho la reglamentación que debe tener esta ley y hay todavía también un déficit en materia presupuestal para llevarlo a cabo. No vemos claramente que el DIF o incluso todos los sistemas de tanto el nacional como los estatales realmente estén haciendo la chamba que esta ley les está obligando a hacer, ¿no? Y por otro lado también hay algunas deudas que todavía están pendientes, tanto en materia legislativa como en materia de políticas públicas. Un tema tiene que ver, Eduardo, con que la migración no es nada más como estar deteniendo a la gente y regresarla a su país, que puede ser la salida más fácil, pero nosotros como mexicanos bien sabemos que no es la solución porque si no Estados Unidos no tendría esa cantidad con nacionales nuestros viviendo allá, ¿no? ¿Cómo sí se podría resolver? De entrada entendiendo la migración como un fenómeno regional y un fenómeno regional que obliga también a soluciones regionales, es decir, al trabajo en las comunidades de origen. Si se sigue confundiendo la política migratoria con atacar migrantes en lugar de atacar las causas que originan la migración, pues de entrada estamos negando nuestra propia historia y es una hipocresía de México monumental porque es lo que nosotros le reclamamos siempre a Estados Unidos. Sí, que inclusive cuando van los migrantes no tienen libre tránsito, ¿no? Y en el caso de México la misma constitución establece el libre tránsito de cualquier persona, no solo de los mexicanos. Senadora, ¿me permitirías ir a un corte y regresamos? ¿Seguimos platicando sobre el tema? Cinco de la tarde con treinta minutos, estamos platicando con la senadora Gabriela Cuevas Barrón con respecto a este tema que pareciera que no, pero es un rezago ya de muchos años, si no es que histórico, en la legislación mexicana el dotar de certeza y certidumbre a los migrantes. Senadora, nos estabas comentando al respecto de que hay pendientes. Así es, como comentábamos, Eduardo, hay pendientes, uno tiene que ver claramente con la implementación de la Ley General para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una ley que fue aprobada en el Congreso de la Unión ya hace meses y que no vemos claridad en esta aplicación. Falta también, y me parece muy importante, México tuvo durante los años setentas y ochentas un papel fundamental, ya no digamos incluso hasta antes, en la protección de personas que venían a nuestro país, pero que de regresar a su país hasta su vida corría peligro. Hoy México ya está muy lejos de ser un ejemplo en esa materia, de hecho somos una vergüenza absoluta. Naciones Unidas, el mismo Papa ha hecho un llamado a México a que modifiquemos nuestras políticas en materia de refugio, porque a veces pensamos que quienes vienen de migrantes, pues vienen nada más como pensando en ir a Estados Unidos o incluso hay quienes traen en la cabeza como así de que todos los migrantes fueran delincuentes, cuando hay incluso migrantes que vienen por ejemplo de Siria o de Irak, son números muy pequeños por la distancia sin duda, pero son personas que corren riesgo su vida de regresar a su país. Entonces tenemos también, hay una deuda en toda la agenda humanitaria asociada con migración, sin duda es importante seguir teniendo la agenda de seguridad, no todos los migrantes migran o se mueven por las mismas causas, pero sí hay un tema. En materia también de niñez, que es muy importante señalarlo, también falta y hay una deuda en tener instalaciones adecuadas. Mucho se habla de que sea el DIF quien tenga los albergues para los niños, niñas y adolescentes, y de entrada el DIF en la práctica sigue rechazando sobre todo a los adolescentes, los sistemas DIF no quieren tratar con adolescentes, aunque la ley así lo indica, entonces los adolescentes no están teniendo espacios adecuados para poderse desarrollar y para poder estar en lo que son deportados de sus países, ya no digamos si se consideraría en algún momento que alguno sea sujeto a refugio a nuestro país. Y en el caso de muchas estaciones migratorias, me parece que sí les falta todavía mayor inversión, mayor infraestructura, sí ha habido y hay que reconocerlo, hoy en la mañana de hecho estuve visitando la estación migratoria en Iztapalapa y sí hay algunas adecuaciones que me parece son muy buenas, por ejemplo el que las puertas de los dormitorios ya no son como barrotes, como de cárcel, sino que ahora son unas puertas de acrílico transparentes, entonces sí se preserva el criterio de seguridad, pero se vuelven espacios pues un poco más humanos. Aún así, sí falta mucho todavía por tener espacios mucho más dignos y más adecuados especialmente para los pequeños. Si lo vemos en cifras, Eduardo, del tamaño de la crisis que estamos viviendo este año y que nada se dice, el año pasado nuestro país entre enero y mayo detuvo y deportó a cerca de ocho mil niños, niñas y adolescentes. En el mismo periodo de este año ya fueron once mil ochocientos, es decir, un incremento del cuarenta y nueve por ciento. Senadora, en este caso la deportación de los niños y niñas es sin la compañía de adultos, o sea, ¿los mandan ahí a la deriva? No, cuando están solos, los acompañan oficiales de protección a la infancia, y si hay algunos criterios que se vienen haciendo desde la administración anterior y que pues es bueno que se haya continuado con esa política. Pero aquí lo que me hace mucho ruido es, ¿cuando se detienen a los niños, se detienen junto con los padres o solo son los niños? Porque si solo son los niños, habría la obligación del Estado mexicano primero de defender los derechos de esos niños independientemente si son mexicanos o no, ¿no? Ay, Eduardo, ojalá escucharan tu voz todas las autoridades de nuestro país. Mira, hay de todo, hay familias que son detenidas completas, hay madres que están migrando con sus hijos, hay mujeres solas, hombres solos, hay adolescentes, y hay flujos que han ido cambiando. Vemos que en los últimos dos años, sobre todo, ha incrementado mucho la presencia de mujeres como migrantes. Vemos también que el porcentaje de niños no acompañados también ha ido incrementando, digamos, comparado con los que sí están acompañados, especialmente en adolescentes. Y vemos también que cada vez hay más pequeñitos, con o sin sus padres, que están migrando. Hace apenas dos o tres años, eran alrededor del 20% los niños que iban de 0 a 11 años. Ahora los niños de 0 a 11 años representan el 40% de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Es casi la mitad. ¿Y estos en la mayoría o en el mayor porcentaje son migrantes indocumentados? O sea, ¿que no traen permisos de entrada a México? Todas las cifras que estamos dando son de migrantes que carecen de documentos y que por ellos son detenidos y son enviados a las estaciones migratorias, o que tuvieron algún permiso y que venció su permiso. Entonces hay, digamos, como distintas problemáticas. La parte también muy delicada, Eduardo, es que quienes hacen las entrevistas a estos pequeños y quienes deciden la suerte de estos pequeños son las mismas personas. Es decir, contrario a lo que nosotros exigimos a Estados Unidos, o sea, nosotros le reclamamos a Estados Unidos que haya una autoridad, en muchos casos una autoridad judicial, que decida cuál es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y es algo que ha hecho que en Estados Unidos el proceso sea muy lento. Pero en México no. En México son los mismos oficiales de migración quienes hacen la entrevista y quienes deciden cuál es ese interés superior del niño, niña y adolescente. Es parte de lo que no hemos podido cambiar en la ley porque no ha habido el consenso suficiente principalmente con el gobierno. Lo ideal es que hubiera, creo yo, es decir, mi propuesta, un comité con un carácter más interdisciplinario donde se vean los aspectos de salud, incluso los aspectos psicológicos, que estuviera la Secretaría de Relaciones Exteriores para evaluar las condiciones del país, de donde provienen estos pequeños. En fin, que pudiera realmente ver cuál es la problemática que van a enfrentar estos niños si regresan a sus países. Por ejemplo, hoy en la mañana me lo comentaban que hay muchos pequeños que sí están muy asustados porque de regresar a su país van a ser afiliados por las masias. Hay que recordar que en El Salvador hay presencia de maras, hay también un montón de grupos delincuenciales y que buscan atraer precisamente a estos pequeños o a estos adolescentes. Sí, o sometidos a la trata, ¿no? Que los toman como cosa para comprar y vender. Así es, pueden ser víctimas de trato. Por ejemplo, hay algunos estudios muy serios que nos señalan cómo en El Salvador siete de cada diez niños dicen que son violentados físicamente en sus hogares, es decir, que sufren violencia física en sus mismas casas, ya no digamos por parte de las bandas criminales. O el caso de Honduras, Honduras es el país con la tasa de muertes por cada cien mil habitantes más alta del mundo de un país que no está oficialmente en guerra. Entonces, si vemos estos datos, pues cómo no van a estar huyendo. Pero me parece que ahí México sí debe tener una evaluación mucho más profunda, caso por caso, para que los delincuentes no se queden a nuestro país, sino que por el contrario, sean deportados lo antes posible y los que realmente corra peligro en su vida si regresan a su país, busquemos tener programas, por ejemplo, de refugio que pudieran contar hasta con el apoyo de organismos internacionales para su organización y hasta para su financiamiento. Senadora, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senadora, ante todo este panorama que nos marcas, ¿no sería necesaria una ley de movilidad humana en México? Juan Carlos, qué gusto me da saludarte. En efecto, yo creo que habría que regular ya más este concepto como un asunto de movilidad humana más que de migración. Es el término que utiliza, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones. Pero en México, como siempre, parece que todo corrompemos. Hubo una iniciativa en esta materia en la Cámara de Diputados. Se dictaminó, pero la dictaminaron me parece mal. Y entonces fue cuando el PRD brincó en la zona de la República diciendo que se estaba tratando de regular o de prohibir las manifestaciones públicas, cuando además la iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por una dictada del PRD. Entonces, sí habría que hacer referencia a la movilidad humana como un derecho humano, como esta posibilidad que ha venido desde antes de que existían las fronteras, de que la gente emigra, la gente se mueve hasta por razones de clima, pero sin que esto vaya a acabar más bien en un debate sobre las manifestaciones. Claro, y además, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Europa. En Europa, en la Comunidad Europea, bueno, pues existe la movilidad humana y está reglamentada, y hay una serie de instituciones que están fiscalizando que esto y el respeto de los derechos humanos se dé en todos los países de la comunidad. Yo creo que aquí valdría la pena empezar por educar a las personas del gobierno y algunos legisladores para que entiendan el concepto de movilidad humana, ¿o no, senador? Fundamentalmente a los legisladores, ¿no, senadora? Porque los que tienen que crear la norma y adecuar para que se defiendan los derechos de los mexicanos, pues son ustedes, los legisladores. No, fíjate que en eso sí no coincide, Eduardo, porque está, por ejemplo, desde 2011 se encuentra en la ley de migración muy claro el que no se criminaliza la migración. Y también en la ley está de manera muy clara cómo el DIF tiene que encargarse de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. 2011 es 2015 y todavía no es una realidad. Entonces, si hay un problema muy serio en que las leyes, como no tienen sanción para las autoridades incumplidas, pues nada más no las cumplen. Regresando al comentario que hace Juan Carlos sobre la Unión Europea, creo que las situaciones son un tanto distintas, porque la Unión Europea se concibe pues ya como un proceso de integración, el más avanzado que hay hasta ahora en el mundo, y donde precisamente aprendieron a cómo capitalizar los mejores beneficios de su misma gente. Entonces, dentro de la Unión Europea se halla esta libre movilidad, salvo en casos muy específicos. Pero ahora vemos la crisis migratoria que está teniendo la Unión Europea por todos los flujos que provienen del norte de África y de Medio Oriente de personas que, bueno, aquí de manera también hasta similar a lo que nosotros vivimos, están huyendo de las guerras en Medio Oriente o del Estado Islámico, etc. Los desplazamientos, ¿no? Desplazamientos, aunque el desplazamiento interno es un desplazamiento que queda dentro del país. ¿Me permitirías irnos a otro corte, regresamos y seguimos comentando? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos platicando con la senadora Gabriela Cuevas Barrón sobre este problema que es grave, no solo en México, en el mundo, la migración de jóvenes y de niños. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos estamos platicando con la senadora Gabriela Cuevas Barrón al respecto de lo que está sucediendo con los migrantes, no solo en México, sino en el mundo, y sobre todo estos jovencitos, niños de todas las edades, pero en su mayoría de 12 a 17 años. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? Comentábamos ahorita, Juan Carlos. Sí, escuchando los comentarios de la senadora, bueno, hay un tema ahí en la Comunidad Europea, como ella bien lo apunta. Bueno, llega gente de África, pero imagínate si la migración de estas personas empieza a ser importante. Se vuelve ya un problema de sustentabilidad para los países de la comunidad. Claro. Porque ¿de dónde van a sacar recursos para darle asilo a tanta persona que va a estar llegando? Vendría siendo lo que podría estar sucediendo también en México, ¿no? 60% de pobreza en la población, más nos va llegando una mayor cantidad de migrantes que necesitan apoyos económicos, logísticos, y de todo. ¿De dónde sacarlo? ¿Qué han pensado con respecto a eso, senadora, ustedes en el Congreso como para prevenir ese tipo de situaciones? Pues mira, justamente los enfoques más, me parece no solo acertados, sino que los más estudiados en materia migratoria nos dan opiniones muy distintas a estas que tradicionalmente son opiniones que vienen de los gobiernos, más enfocados en la seguridad que en derechos humanos. Por ejemplo, el caso alemán. Alemania va a necesitar en un mediano plazo alrededor de 12 millones de personas para poder continuar con su crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de natalidad bastante baja. Entonces hay países que requieren de mayor migración. Otro ejemplo es el caso de Estados Unidos. Precisamente la reforma migratoria que impulsó, porque ya no parece tener mucha vida, el presidente Obama de manera muy clara demostraba que el legalizar a un número importante de migrantes, habían distintas estadísticas, pero podría representar entre el 3 y 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que pues nada más es la primera economía del mundo por su tamaño y probablemente por su dinamismo. Entonces, yo creo que el enfoque migratorio, el problema es que lo hemos enfocado como un tema hasta con tintes xenófobos. Si lo vemos en caso de encuestas en México, por ejemplo, pues encuestas muy claras en materia de combate a la discriminación, nos decían que uno de cada cuatro mexicanos jamás dejaría que un extranjero se quedara en su casa. Siete de cada diez mexicanos consideran que los migrantes generan divisiones en las comunidades. Entonces, hay esta visión bastante discriminadora y que no tiene un fundamento ni económico ni real. Si esto fuera cierto, toda la migración que vino a México en décadas anteriores de Argentina, de Chile, de España, de Centroamérica, pues hubiera acabado con el país. Y claramente no fue así. De entrada tuvimos a muy buenas personas que se incorporaron hasta dar clases en las universidades, que generaron comunidades importantes en nuestro país y que hoy hasta generan empresas también que ayudan mucho a nuestro México. Habría que tomar en consideración que la sociedad mexicana está conformada por un crisol pero pluricultural, ¿no? Porque a final de cuentas todos los mexicanos estamos conformados de toda esa migración que se dio a lo largo de estos más de 500 años, ¿no? Así es, pero hemos comprado ese discurso antiinmigrante, me parece que más por ignorancia que por un sentimiento real del mexicano. Pues siempre ha sido un pueblo cálido, abierto, generoso, pero me parece que hemos comprado este discurso xenófobo del gobierno que nos ven a decir que aumentarán los pobres. Bueno, sin migración y sin refugiados porque México tiene una política en materia de refugio que es básicamente risoria por sus datos. Bueno, pues vemos las estadísticas del Coneval de la semana pasada y es que ahí no hay un tema de migración, ahí es un tema de eficiencia gubernamental. Entonces, de falta de eficiencia gubernamental sería. Bueno, sí, totalmente. Imagínate, imagínate que hoy salen a decir que se contuvo la pobreza en México. No más que las cifras están al revés, Eduardo. Te presumen que 100 mil salieron de la pobreza extrema, pero hay 2 millones más, o sea, hay 1 millón 900 mil todavía de déficit. cómo es que se contiene. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, yo te agradezco infinitamente el que nos hayas planteado este tema que sin lugar a dudas tiene que llevar a reflexión a todos quienes nos están escuchando, pero sí me gustaría que tuviéramos oportunidad de que estuvieras en esta mesa de trabajo como para que ahondemos un poco más sobre el tema y descubramos también esos puntos finos que hace falta a la sociedad de tomar como propios para pues solucionar esta situación que se viene dando no solo en México sino en el mundo, ¿no? Así es, muchas gracias, me da muchísimo gusto verlos a ambos y también poder saludar hasta más de cerca a tu auditorio. Muchísimas gracias, quedamos pendientes y nos emplazamos, ¿no? para poder ahondar sobre el tema. Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Igual, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, senadora está por el Distrito Federal Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores precisamente. Y sin lugar a dudas un tema fundamental, Sí, que además es pesado, porque si lo vemos desde la visión del Estado y no del Estado, más bien de quienes gobiernan desde el punto de vista de gobierno que son las administradores de los recursos de cada uno de los ciudadanos, nos vamos a dar cuenta que de dónde sacan el dinero para darle posibilidades a todos los que vienen. Pero también es urgente que el Estado mexicano, ya como Estado, soporte y dé sustentabilidad a aquellas personas que vienen con la necesidad de ser refugiados. ¿Cómo hacer para mantener un equilibrio entre lo uno y lo otro? Sin lugar a dudas, es de reflexión y hay que ahondarle más para poder generar. Porque si no, ¿con qué autoridad moral exigimos lo mismo para nuestros migrantes en Estados Unidos? Un trato parejo, ¿no?